La apertura de esta sede ubicada en Plaza Mía permite que cientos de florideños accedan a una oportunidad de encontrar un trabajo digno y estén preparados para presentar una entrevista laboral. En articulación junto con diversas instituciones, hoy podemos celebrar que tenemos un convenio con el SENA donde podemos instalar un punto de empleo, una agencia de empleo al servicio de los florideños, donde toda la oferta laboral de las empresas que estén en el SENA se pueda dar al servicio de todos los ciudadanos. Es que en los próximos días celebraremos también un convenio de cooperación junto con Cajazán y Zona Franca para que toda esa necesidad laboral que hay en la Zona Franca también se preste aquí a través de nuestro punto de empleo al servicio de todos los florideños. Las posibilidades de acceder a los servicios están diseñadas para que cualquier florideño las utilice a través de los diferentes canales de comunicación. Estamos en una época de pandemia en donde muchas personas están solicitando una oportunidad laboral, por eso la administración municipal y la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico hicieron la reapertura de este punto de empleo de Florida Blanca para que todos los florideños tengan la oportunidad de venir, acercarse, aprender a enviar una hoja de vida, aprender a hacer una hoja de vida, aprender a presentar una entrevista, a capacitarnos en este tema. La agencia de empleo es una alternativa de gran importancia para que los florideños puedan conseguir un trabajo y vencer la crisis económica que ha generado la pandemia del COVID-19. Las cifras de desempleo en el municipio son de las más altas del área metropolitana.